Duelo por equipos, subida y fuera y promocionad a la compañía. Enemigo en los autobuses. Enemigo en el patio. Vamos en cabeza. 0-0. Enemigo en los autobuses. ¡Estamos perdiendo el control! Enemigo en los autobuses. ¡No habéis perdido la ventaja! ¡Tenemos ventaja! UAV listo para vestir. UAV, enviad reconocimiento. Aquí Falcon 3-0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. Señal perdida. UAV abatido. Enemigo en los autobuses. ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Luchad con más ganas! ¡El objetivo está marcado! ¡Acribilladlo! Aquí Falcon 3-0. ¡Consumbramos la situación! ¡Hombre enemigo en los autobuses! ¡Más ganas! ¡Más ganas! Tiene el objetivo. ¡Impacto efectivo! ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡Tenemos el control! Wilson listo para el spear Recargando Enemigo en el patio Ataque aéreo de perfección enemigo Builder 2-0, te pasa el control del wizard Wilson destruido UOV enemigo encima Ataque aéreo de perfección enemigo Enemigo en el patio Ataque aéreo de perfección enemigo Paquete de ayuda aliado UOV enemigo encima Helicóptero de apoyo en camino Controlamos la situación Ataque aéreo Cuidado con el fuego amigo Recargando Necesito recargar Recargando Enemigo en el patio Recargando Enemigo en el andamio Vamos a ganar Enemigo Buen trabajo Ya habéis ganado el palo Enemigo en el patio Enemigo en el patio Enemigo en el patio